Creo que no hay que contraponer economía y salud. Cuanto antes superemos esta fase y entremos en una de mayor control de la epidemia, más fácil será recuperar el ritmo normal de nuestras vidas y de nuestra economía. En general, los ciudadanos llegan a acuerdos todos los días. Se ayudan mutuamente para poder capear esta situación. Pero desde el Gobierno tenemos que atender aquellas situaciones excepcionales que pueden dejar a los más vulnerables en situaciones de fragilidad. Esa es la red de seguridad en la que hemos estado trabajando y que completamos hoy con el Real Decreto-Ley que se ha adoptado. Una red de seguridad que protege a nuestra sociedad en esta fase intensa y excepcional. Se habilita a la seguridad social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante seis meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la seguridad social hasta el 30 de junio de 2020. Y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo. Una moratoria sin intereses. Se suspende por un año el pago de intereses y amortizaciones de préstamos de Emprendetur, con una atención muy especial al sector turístico, tan directamente afectado por esta situación de crisis. Y, además, se incluyen determinadas medidas para flexibilizar los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas, tanto de electricidad como de gas natural, con algunas otras medidas de corte más técnico para permitir un buen funcionamiento de estos servicios esenciales. Se establecen también reglas especiales aplicables a la duración de determinados contratos de personal docente e investigador celebrados por universidades. Se establecen también disposiciones específicas para los contratos de trabajo suscritos en el ámbito de la investigación y el personal contratado en el Sistema Nacional de Salud. Se da un tratamiento específico a aquellos sectores que tengan una enorme volatilidad en el ámbito del empleo o para los que el volumen de trabajadores puede depender sustancialmente de una determinada prestación, de un determinado evento, como puede ser el sector de las artes escénicas, musicales, del cinematográfico, del sector audiovisual, para poder recoger adecuadamente las especificidades de este y otros sectores. También se permite la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios para que se puedan reincorporar al servicio activo, por decirlo así, todas aquellas personas que así lo quieran hacer. Las personas que viven en régimen de alquiler. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. Una medida que en la práctica supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos seis meses. Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión, éste tendrá que elegir entre dos opciones. O bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante tres años. Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro para asegurar que en esta crisis se hace efectivo el derecho constitucional a la vivienda. Hoy ampliamos la moratoria de hipotecas que habíamos aprobado recientemente, incluyendo en ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente. Hasta el último día de mes en que finalice el estado de alarma, la entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, tampoco los intereses. La semana pasada habíamos aprobado un primer paquete que establecía la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Hoy hemos decidido extender esa prohibición al conjunto de la población. Por tanto, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual. Además, ampliamos la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis del COVID-19. Ponemos en marcha una prestación especial consistente en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, es decir, unos 440 euros al mes para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma y que no tenían el tiempo mínimo para acceder a la prestación por desempleo. Esta medida pretende que los trabajadores temporales que se han quedado sin trabajo tengan un trato equivalente al de los trabajadores que han sido afectados por ERTE y que han podido recibir su correspondiente prestación. Además, el paquete que hoy aprobamos incluye una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Quiero recordar, sin embargo, que el camino del escudo social debemos recorrerlo en el conjunto de la Unión Europea. El discurso que hizo el presidente del Gobierno a este respecto hace dos días fue un discurso histórico. Quiero agradecerle su visión y su firmeza a la hora de defender la solidaridad como base del proyecto europeo. El egoísmo jamás podrá ser un valor que vertebre el proyecto europeo, que solo será viable si se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en los derechos humanos y en un marco moral común. Recuerdan que en el día de ayer aterrizó un avión de las Fuerzas Aéreas del Ejército procedente de China, lo hizo en la base de Torrejón y trajo 14 toneladas de material sanitario. En el día de hoy también está prevista la llegada de dos millones de mascarillas para profesionales sanitarios, 180.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables que se van a distribuir en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas. Incluso desde el pasado 10 de marzo hasta hoy se han repartido más de 10 millones de mascarillas para pacientes y profesionales sanitarios. Y a lo largo de la semana, en el resto de los días, esperamos la llegada de más aviones y de más material que irán nutriendo al conjunto de los hospitales de nuestro sistema sanitario y a otros sectores que precisan de estos productos de protección básicamente y fundamentalmente residentes.